Muestran un instituto de educación que garantiza los sueldos de sus trabajadores, pero no puede garantizar el total acceso a la educación de niños y jóvenes y tampoco puede organizarse para ofrecer conocimientos fundamentales y pertinentes. Los adeudos al ISN, al ISTE y otros suman más de 250 millones de pesos. No hay partida especial para construcción, consolidación y mantenimiento en el sistema de educación media superior. Solo 20% de los docentes estudian algún posgrado. Solo 5 telesecundarias de las 162 tienen laboratorio de cómputo. Además, hace falta conexión a internet.